A ver, disolución amortiguadora dice, yo lo voy a copiar porque luego lo he tenido que poner en el examen pone, de hecho en los ejercicios que ha sacado dice, justifique mediante las reacciones correspondientes el comportamiento de una disolución amortiguadora formada por ácido acético acetato de sodio. Dice, una disolución amortiguadora se puede formar a partir de una disolución de ácido débil, no sé qué, no de cuánto, hay que explicarlo y luego justificar razonadamente, dice, una disolución amortiguadora es aquella cuyo pH no sé qué, no sé cuánto. Disolución amortiguadora contiene en concentraciones relativamente elevadas un ácido o base débil y su base o ácido conjugal y mantiene en casi constante la concentración ya me ha apagado toma nos vemos bueno hasta luego Dios de iones H3O o sea el pH de H3O si fuera ácido base yo estoy aquí a las 8 de la mañana estoy yo aquí o sea que yo estoy aquí a las 8 de la mañana a las 8 a las 8 bien tú vale yo vengo tú ya sabes que te ven a las 10 cuando se añaden pequeñas cantidades pequeñas si le esa medio bote pues no pues ya eso cambia de ahí luego el cambio de color ese que nos enseñó la muchacha de cualquier ácido o base por ejemplo que viene aquí la 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 venga este viene en vídeo lo puedes buscar te explican como se hace te buscas en youtube seguro te viene lo habéis copiado ¿no? si vale ejemplo que es el mismo ejemplo que viene aquí en el examen ¿no? a ver jaja este libro es de él de los sentidos no ha cambiado ¿no? en 33 años dice está formado por un par ácido acético y un acetato para formar una disolución amortiguadora se echan 0,5 molar de ácido acético y 0,5 molar de acetato sódico el acetato sódico en una sal cuando lo vayas se te va a disolver y te va a quedar el acetato ¿vale? en esta disolución existe el equilibrio ¡quillo baja eso! jajaja jajaja espérate ya voy me voy a poner los auriculares ¿vale? que pasa me los he traído ay la tiran pelota ahí ay que te he pillado anuncio de bikini está un poquito fuerte para cambiarle el volumen ah ¿tú sabes cambiarle el volumen ya? aquí esto está regular no, si la has abierto tú aquí está no cuidado que esto es raro ¿eh? esto se pone al revés ¿está muy fuerte o no? no, está muy bien ¿está bien? gracias, gracias no, gracias no es que si no, no puedo dar clases bueno la concentración de esto y esto que es 0,5 tiene que ser grande con respecto al ácido o la base que yo le eche si no, no me vale para nada si yo tengo una concentración 0,5 molar de ácido acético y le eche una disolución 3 molar de ácido clorhídrico no regula nada regula una la S porque hay mucho H3 o más pero si no hay mucho si añado H3 o más a la disolución ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿y por quién? ¿y quién nos decía lo que pasa cuando yo le eche aquí? por el satelier la disolución tiende a volver al equilibrio y el H3 o más reacciona para formar ácido acético y agua entonces si yo he hecho ácido si he hecho un poquito va a reaccionar con esto que hay 0,5 una concentración 0,5 molar y se va a formar esto entonces el H3 o más va a desaparecer con lo cual la disolución va a quedar neutra ¿y si es una base ¿qué pasa? o H- ¿con qué reacciona? reacciona reacciona con el H3 o más para dar agua y vuelve a quedar neutro y este es el ejercicio que viene aquí de selectividad me saca uno que es exactamente este pero hay una formulita que hay que ver ¿qué pasa? ¿qué pasa? 사랑, nada ¿por qué pasa? a Miss borro puedo poner la formulita aquí ponen esta fórmula la K subacería CH3CO- por la concentración de H3O- partido de la concentración de CH3COH y de aquí se hagan la concentración de H3O que si la despeja va a ser a caso A por la concentración de CH3 COH partido de la concentración de CH3CO- o sea, caso A y te ponen aquí la concentración del ácido claro ese lo puedo coger ese es lo que sirve ese sí lo puedo coger ¿cómo se explica de la fórmula que no cambie la concentración del pH? el pH es el menos la concentración de esto no se me ocurre nada vamos a poner la otra reacción que es la de la sal bueno ¿Qué pasa? no varía o varía muy poquito porque o como se explica de esta fórmula que varía tan poquito tiene que ser que cuando K suba se mantenga igual y tiene que ser que cuando suba uno también suba el otro o algo así entonces si yo he hecho un ácido he visto que la versión va para acá vale entonces se va a formar más de esto sea H13 o H eso no aparece ahí pero entonces como tengo esta sal en disolución lo que va a hacer la sal es disolverse más para que haya más de esto para que se mantenga constante entonces esto aumenta y esto también con lo cual si aumenta uno y aumenta el otro al final se mantiene constante los grados de aumento son iguales porque solo tienen un protón cada uno y se mantienen igual cuando echa un ácido se gasta esto se forma esto y esta reacción que es la de la sal tiende a ser para la derecha para compensar la pérdida de esto con lo cual el nivel de esto se mantiene y el nivel de esto también sube y sube esta es la disociación de la sal y esto es como reacciona el ácido acetil se reaccionaría esto para acá cuando esto cuando yo eche un ácido el ácido reacciona con esto y se forma el ácido acético ¿vale? aumenta la concentración de ácido acético entonces si aumenta la concentración de ácido acético tendría que... ah, vale entonces para compensar eso esto se diluye más es decir, se disocia más esto no se dice aceto entonces se disocia más para formar más de esto que se ha gastado en reacciona entonces la disolución lo que hace es la concentración de esto aumenta que es la que está aquí abajo aumenta esto y aumenta esto con lo cual se mantiene constante otra vez si yo gasto de esto he hecho un ácido se gasta de esto y se forma de esto se forma de esto baja la cantidad del ión acetato y entonces la sal se disocia para formar más acetato con lo cual aumenta la concentración de esto y de esto si aumenta la concentración de los dos se mantiene constante la casuada con lo cual el pH no cambia si yo es un ácido el ión acetato se convierte en ácido acético si yo es un ácido el ión acetato se convierte en ácido acético escribelo así y entonces para contrarrestar lo que yo gastaba para contrarrestar lo que yo gastaba la sal se disocia para dar ión acetato o sea que aumenta la parte de arriba el ácido y aumenta la parte de abajo que es la disociación de la sal y al aumentar los dos se mantiene constante el pH aumenta la concentración de iones acetato que es lo que se ha gastado antes entonces al final se compensan los dos las subidas las bajadas si es una pequeña cantidad si es una disolución 3 molares de ácido acético y con medio litro en medio litro pues te lo carga empieza a reaccionar con el agua y ya se vuelve y en el otro ejercicio vienen tres ejemplos de cuando una disolución es amortiguadora o no es amortiguadora el primero es esto que viene en el libro de hace 30 años elión acetato con un ácido fuerte y una base fuerte y te tiene que poner si son pequeñas cantidades entonces si son grandes cantidades esto no vale para nada y en el otro te dice ya estamos bueno la A ya la hemos visto dice justifique razonablemente cuáles son las siguientes disoluciones de cosas que constituyen una disolución amortiguadora dice A si es amortiguadora lo acabamos de ver ya que está formada por un ácido débil y su base conjugada vale pero con una sal de la base conjugada ahora ácido cianídrico y cloruro sódico pues no porque es que esto es un ácido débil sí pero esto no es la base conjugada si esto fuera por ejemplo Cn con sodio pues sí vale pero no no y el 3 NH3 con NH4Cl pues este sí porque tengo una base débil tiene que ser débil ácido débil o base débil y es la base conjugada o en este caso el ácido conjugado una sal del ácido conjugado que es NH4 esto es chupado esto no tiene nada todo esto no tiene nada no one es un ácido es un ácido es un ácido que es un ácido que es un ácido